en el distrito tres informó que a partir de hoy comenzó la entrega de las quinientas ochenta y un paquetes electorales a los capacitadores de los trece municipios que componen este distrito de cara a las elecciones del próximo dos de junio. Los municipios que conforman el distrito tres son Allende, Abasolo, Candela, Castaños, Progreso, Escobedo, Villa Unión, Monclova, Hidalgo, Guerrero, Sabinas, San Juan de Sabinas y Sacramento. Erika Valderas, vocal del INE en el distrito tres, comentó que se estima concluir la entrega para el miércoles o jueves de esta semana, aunque la mayoría, entre un sesenta y setenta por ciento, se entregaron hoy lunes. Los paquetes contienen las boletas y además material necesario para instalar las quinientas ochenta y un casillas en el distrito. Recordemos que la ley nos marca que desde el lunes previo a la jornada electoral empezamos con la entrega de paquetes en todo el país de parte del Instituto Nacional Electoral y también de los soples, en este caso el Instituto Electoral de Coahuila. A partir de hoy nosotros aquí en el distrito tres estamos entregando a los trece municipios que conforman el distrito. Las personas, los capacitadores de Monclova, Castaños y Candela están llegando aquí al al consejo distrital por sus paquetes y también de parte de los otros municipios hay un vehículo especial que fue a recorrer en varios puntos de los municipios para la entrega a los capacitadores. Estimamos que hasta el miércoles, jueves tal vez los últimos, nosotros por ley tenemos cinco días para entregarlos, sin embargo, la mayoría de los paquetes se van hoy, tenemos entre el sesenta y setenta por ciento de paquetes que se van el día de hoy, el resto es entre martes y miércoles esta semana, esperemos que ya queden muy poquitos para el jueves, pero la mayoría se va hoy. Quinientos ochenta y un paquetes es para cada una de las casillas dentro del distrito electoral. Allende, Abasolo, Candela, Castaños, Progreso, Escobedo, Villa Unión, Monclova, también está Hidalgo, Guerrero, Abasolo, también San Juan de Sabina, Sabina, se le entrega al presidente, vienen custodiados de regreso, de aquí directo se le entrega el capacitador, va a entregárselo directo al presidente de Mesa Erectiva de Casilla, el presidente va a resguardarlo a partir de hoy en caso de recibir hoy, lo va a resguardar a partir de hoy hasta el día de la jornada electoral, ya que en la jornada electoral se tiene que trasladar al domicilio de Casilla para instalar la casilla. De lista nominal tenemos una aproximada de trescientos treinta mil, casi trescientos treinta mil ciudadanos registrados en la lista nominal, es un poquito más lo que lleva el paquete por los representantes del partido político, las especiales también, ahí obviamente en eso, ahí no incluye la lista nominal, las especiales tienen mil casillas cada cada paquete electoral por elección, mil boletas por elección, estamos hablando pues que aproximadamente tres mil de cada de por las tres elecciones federales, sí. ¿La mayoría va a votar en Calcel o Mampara? En Mampara. Con información de Juan Ramón Garza para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.